Continuamos. Escenas de dolor vivieron los familiares de Hugo Reyes Guevara, quien falleció a causa de heridas de proyectil de arma de fuego cuando laboraba como conductor de mototaxi. Según información de Curiosos, el ataque se produjo cuando un individuo que viajaba como pasajero descendió a la orilla de la carretera al Atlántico, kilómetro 103 del municipio de San Cristóbal, a Casahuastlán, en el departamento del Progreso. Al lugar se presentaron familiares quienes lo identificaron, indicaron pues además que el ataque pudo darse debido a las llamadas de extorsiones contra los conductores de este tipo de transportes.